El día de lunes es el inicio de la semana y para nosotros es el resumen de legionarios que tú debes de conocer. Los jugadores que nos representan fuera de las fronteras de Guatemala, todo lo que pasa alrededor de ellos está en este canal. Así que si eres nuevo en el canal, invitarte a que te suscribas, que dejes un fuerte like, que por favor compartas el contenido y que nos apoyes dándole un fuerte like a este video. Pero iniciamos rápidamente, mis hermanos, y es que no perdemos el tiempo para hablar acerca de nada más y nada menos que del defensor nacional y seleccionado nacional José Carlos Pinto, el cual vuelve a la titularidad con su equipo el Tacuarí de Paraguay. Y es que el equipo de nuestro legionario no pudo en la visita contra la Olimpia y fue el local el que se llevó el partido 2 por 0. José Carlos Pinto suma nuevamente 90 minutos con el nuevo entrenador. La verdad, Pinto fue uno de los mejores defensas del Tacuarí, demostrando su liderazgo y estuvo jugando por algunos minutos tirado por la banda derecha. Pinto es un muy buen defensa que poco a poco se está ganando la confianza del nuevo entrenador. Recordemos que el Tacuarí tuvo un cambio de entrenador y en las primeras tres fechas nuestro defensor había sido titular, pero con el cambio de entrenador había estado en la banca el partido pasado y ahora vuelve a sumar minutos. No nos despegamos, mis hermanos, de aquí porque nos vamos rápidamente ahora a hablar acerca de los futbolistas que están en México. Y es que los legionarios Marvin Ceballos y también Leslie Ramírez tuvieron un gran contratiempo y fue que cancelaron el partido de ambos, tanto el de Chivas Femenino como el de Leones Negros. Esto por la tragedia que pasó en el partido de Atlas y Querétaro. Entonces, mis hermanos, lamentablemente por el momento no hay participación por ningún lado de los equipos mexicanos y por eso tanto Leslie como Marvin Ceballos no sumaron minutos. Por su parte, Chucho López estuvo en la banca con el Necaxa en su último partido. Ellos jugaron el día sábado antes de que todo esto sucediera, pero lamentablemente no vio minutos. Lamentablemente Chucho López sigue en una mala racha de no poder estar sumando minutos, pero desde aquí confiamos en el buen mediocampista nacional. Nos vamos rápidamente para Estados Unidos para hablar acerca de Arquímedes Ordóñez, el cual continuará utilizando el número 29 en su camisola. Arquímedes Ordóñez se ha rumoreado mucho que podría volver a la MLS Next, lo mejor dicho el equipo sub-23 del Cincinnati, pero de momento sigue con ficha del primer equipo y ya incluso tiene su camisola. Esperemos que todo lo mejor venga para el bueno de Kimi Ordóñez y desde acá le mandamos un enorme saludo. Regresamos rumbo, mis hermanos, Sudamérica, y es que el Gualaseo SC tendrá participación el día de hoy cuando visiten al Deportivo Cuenca y todo parece indicar que el legionario Gerardo Bordillo tendrá participación en este partido. Le deseamos todo lo mejor al Titán y esperamos que su equipo pueda conseguir la victoria. Los que no consiguieron la victoria, más si consiguieron un importante empate, fue el equipo de Marco Domínguez en la Liga de Kuwait y es que el equipo de Marco Domínguez, el Al-Jahun, rescató el resultado con un gol agónico al minuto 99. Nueve minutos de reposición, esto empatando en casa del Tajahum. Sin embargo, mis hermanos, Marco Domínguez solo pudo disputar un total de 12 minutos debido a que salió expulsado por una jugada que el colegiado entendió que era peligrosa y le sacó la tarjeta roja. Por su parte, Marco Domínguez desde su llegada a Kuwait ha sido titular, pero lamentablemente se perderá el próximo partido por esta tarjeta roja. Y terminamos, mis hermanos, hablando de una noticia que ya comentamos aquí en el canal. Por cierto, si quieres tener más información, todos los días subimos dos videos de nuestro fútbol y es que Marcelo Saraiva tiene la primera titularidad por fin con el Nottingham Forest Sub-23. Marcelito Saraiva fue protagonista en la victoria de la FACUP Sub-23 al derrotar al Sexton FC y con esto el Nottingham Forest ya va directamente a las semifinales de dicho torneo. Esperamos de todo corazón que Marcelito Saraiva pueda triunfar y que le vayan todas las cosas cada vez mejor. ¿A ti qué te parece esta información? Si te gusta, recuerda que nos puedes apoyar con un fuerte like y suscribiéndote al canal. Te envío un enorme abrazo, que Dios te bendiga y como siempre te digo, nos vemos muy pronto.